Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este tu canal RayPC Pro. Y bueno, comentarle rápidamente que hay una página en Internet UserLeaders que te va a permitir aprender. Hay cursos de inglés totalmente gratis. Es una grata sorpresa ya que es una página de parte del gobierno de Estados Unidos que te permite realizar cursos de inglés totalmente gratis para aquellas personas tanto que estén en Estados Unidos como aquellas que quieran ir a ese país a estudiar, a trabajar. Entonces puedan prepararse a través del idioma de ese país. Muy interesante. Así que bueno, vamos con el video. Y bien, como les comentaba, la página se llama usalearners.org. Y bueno, el enlace se lo voy a dejar en la descripción del video. Se van a ir a ese enlace y le va a salir directamente esta página para registrarse. Ustedes sencillamente se van a registrar con un email, nombre, primer nombre, apellido, una contraseña. Dice que la contraseña puede ser sin espacio y hasta seis letras o números. Ahí está. Una contraseña sencilla, una palabra y dos números, una palabra y varios números. Es decir, letras y números pueden ustedes incluir ahí. Igual, confirman su contraseña y van a resolver este pequeño cacho que está ahí. Registrar. Listo. Una vez que ustedes se registran por ahí, le envían un correo el cual van a tener que verificar. Darle el enlace a ese correo y listo. Ya su cuenta estará activa. Una vez que ustedes ya estén registrados, es sumamente fácil y rápido porque se trata más bien de un curso que es para provecho de todo. Por eso es que el registro es demasiado rápido y fácil. Ahora, aquí listo. Una vez que están acá, aquí les va a salir el nombre de usuario de ustedes o el correo con que se hayan registrado, ustedes, una vez que estén acá, pueden seleccionar el idioma en que ustedes quieren ver la página. Si la quieren ver en inglés o en español. Es recomendable verla en inglés porque ya su cerebro se va a ir acostumbrando a palabras en inglés. Entonces, es muy recomendable, salvo que en verdad no entiendan algo o estén totalmente nulos de inglés. Bueno, lo colocan en español y ahí van a tener todo. Pero, es muy bueno que vayan educando el cerebro para que vea ciertas palabras en inglés para que se les vaya haciendo mucho más fluido. Eso poco a poco. Fíjese. Acá tenemos entonces, esta ventaja. Tenemos un primer curso de inglés. Aquí está. Primer curso de inglés. Por ejemplo, dice, what do you want to do? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? Como les dije, pueden ir con el traductor de acá o aquí, sencillamente idioma, español o inglés. Listo. Dice, ir a mi siguiente actividad, seleccionar una unidad diferente, comenzar de nuevo. Al comenzar el primer curso, mire todas las clases que tiene. Hasta 20 clases tiene acá en este primer nivel, por decirlo de alguna manera. Entonces, si le damos a la primera clase, dice, entonces, la primera clase tiene varios temas. Aquí está, introducción y vocabulario, práctica de lenguaje y review and quiz. Vamos a ver aquí si yo todavía, revisión y prueba. Ahí está, revisión y prueba, introducción y vocabulario, práctica de lenguaje, revisión y prueba. Muy bien, ahí está, revisión y prueba. Entonces, introducción y vocabulario. Dentro de ese tema, introducción y vocabulario, está un subtema. Welcome, Learning Goals, Meet Miguel. Ahora, como les dije, si quieren más o menos, ok. Ah, bienvenido, metas de aprendizaje, conoce a Miguel. Aprender nuevas palabras, coincidencia de significado, partido de escucha. Dilo, escúchalo. Ahí está. Entonces, enseguida lo ponemos en inglés para que nuestro cerebro se vaya un poco acostumbrando, moldando a esas palabras. Ok, welcome, le damos a welcome. Y entonces, aquí nos va a aparecer un video junto con el diálogo acá de lo que se está diciendo. Es importante, si es posible, puedan contar con unos audífonos. Unos audífonos para que puedan escuchar mejor, para que su oído se pueda familiarizar mucho con la pronunciación. Entonces, si es posible contar con unos buenos audífonos, se lo colocan porque de repente si tienen unos parlantes por allí, a veces no se educa tanto el oído. Entonces, se colocan sus audífonos y dan a escuchar. Aquí está, escuchar. Hola, welcome to the first course English class. Ahí empieza a hablar. This is Sylvie Marquez. Miss Marquez is your English teacher. Have fun with Miss Marquez and the other students in the English class. Click next to continue. Ahí está, le damos next. Para continuar. Y aquí empieza, bueno, es más que video, son imágenes. Son imágenes y aquí el narrador te va hablando y entonces tu oído se va como acostumbrando a escuchar. Entonces, es muy bueno que tengan estos auriculares o audífonos que tengan buen volumen para que puedan, y si es posible, vayan ustedes practicando un poco. In this unit, you will learn classroom directions. The letters of the alphabet. Ahí está. How to introduce yourself. Muy importante. How to write your name on a form. Ahí está, es muy importante. Ustedes van escuchando, pero va a llegar una parte de estas clases que les va a permitir a ustedes también hablar. Es importante también tener micrófono para que puedan practicar también ese lenguaje hablado también, no solo el oído a moldarlo a escuchar bien, educar ese oído, sino también hablarlo. No se preocupen, pueden equivocarse, no tengan temor si alguien está escuchando en su casa y se hurla porque ustedes pronuncian mal. Eso no importa, nadie nació aprendido y es importante entonces ir escucharlo una y otra vez, una y otra vez, hasta educar tu oído y tu vocabulario. Para que puedas, clase a clase, avanzar mucho mejor y sólido. Nadie te va a estar persiguiendo, puedes aprender a tu ritmo para que puedas lograr un inglés fluido mucho mejor. Ahí está, dice, Ryan es el jefe de Miguel. Ryan dice, por favor, aprende más inglés. Ahí le está diciendo, ¿eh? Entonces, bueno, una vez que está y Miguel decide entonces ir a una escuela de inglés de adulto. Ahí está, es una historia, te narra historia y es interesante porque se va familiarizando con esto. Entonces, ahora dice, ask. Es decir, pregunta, creo que significa esto, preguntar. Ahí está, ask, ask. Ahí está, indicaciones para aprender palabras nuevas. Y ahí te va llevando por cada una de esas primeras clases de inglés. Si vamos al menú, aquí estamos, bienvenida, meta de aprendizaje, conoce a Miguel. Ahí va viendo cada uno de esos. Por aquí te va llevando, ¿eh? Y te va indicando, el alumno ha completado esto, completado, completado. Y vamos por aquí aprendiendo palabras nuevas. Es muy interesante. Si tienes un tiempo, puedes aprender inglés desde muy básico. Como te digo, educando el oído con unos buenos auriculares, audífonos y también teniendo micrófonos. Porque en otros hay otros contenidos o clases que te va a poder permitir hablar para ver qué tal la pronunciación. Muy buenísimo. No me quiero extender más. Ya saben, se registran con el enlace que voy a dejar en la descripción del video. Y comienza este maravilloso curso totalmente gratis a tu ritmo. Que ofrece esta página userlearns.org. Esta organización que permite que aprendas el idioma de los Estados Unidos. Este idioma universal que abre muchas puertas. Y vas a tener, entonces, algo ganado por allí de aprender con este curso. Por eso, si dices, oye, no soy muy bueno en inglés, por lo menos te sirve para entenderlo. Para que tu oído se amolde a que si, aunque no puedas pronunciar bien, dices, no puedo pronunciar bien. Por lo menos, al escuchar, puedas entender lo que te están diciendo unos hablantes nativos. Otras personas que hablen inglés. Esto ha sido todo. Espero que sea de mucha utilidad. Este curso de inglés es totalmente gratis. Userlearns.org. Si te ha gustado el video, dale like. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que te avise cuando haya un nuevo video en este tu canal. Rey PC Pro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda, puedes aprender inglés totalmente gratis con esta página que está bien buena. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.